Música Esto es la Franja de Gaza, el antes y el después es lo que vamos a ver de la invasión de Israel a este territorio palestino. Imágenes aéreas a las que tuvo acceso la BBC muestran la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza. Así estaba antes, antes de que fuera bombardeada por Israel. Efectivamente, y llegó el bombardeo para que Gaza terminara de esta manera. Allí está el antes y el después de la Franja de Gaza. Es el mismo lugar exactamente, están viendo lo mismo que veíamos recién, pero así queda después de un ataque militar, después del bombardeo incesante que hubo sobre este territorio palestino. Y por eso el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que se van a necesitar 7.000 millones y 15 años para reconstruir esta ciudad, que miren cómo quedó. Y también una declaración del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, las pérdidas fueron 100 veces peores que la de los conflictos armados anteriores, es decir, 2009 y 2012. 2.100 palestinos murieron, murieron también 73 israelíes. Miren la diferencia en el número y el ataque, esta campaña militar de Israel sobre la Franja de Gaza duró 50 días. En lo que era una ciudad que ya era pobre, ahora está de esta manera. Pedro, impactante el antes y el después de lo que en definitiva es una invasión o una guerra sobre un territorio. Sin lugar a dudas, además no estamos viendo todas las imágenes, hubo edificios importantes destruidos totalmente por el ejército israelí, edificios de 10, 13 pisos, torres, donde la población que vivía ahí se quedó sin nada y allí se mostraban escenas donde justamente a la gente... Yo esto lo decía durante los bombardeos, que alguna gente volvía a sus hogares y se encontraba que aunque no, ni siquiera podían identificar la calle donde estaban sus casas. Hoy en el diario Israelía Arez hay un artículo muy interesante escrito por un rabino de nombre Daniel Landes, que dirige una colectividad en la ciudad de Jerusalén y dice, nosotros no tenemos que arrepentir como judíos por lo que pasó, porque hemos matado inocentes. Hay muchas críticas en Israel también respecto de lo que implicaron estos bombardeos sobre población civil y el asesinato de cientos de niños.